Hola amigos, ¿cómo están? Saluda José Anguiano y bueno pues algunas personas ahí en mi canal me preguntaban que qué era el malecón, que qué significaba malecón aquí en México y más aquí en Tecomanco Lima porque ya había subido un video yo pero pues no daba mucha información de aquí el malecón bueno este es el malecón, este espacio es para bueno para disfrutar una tardeada aquí con amigos, con familia puedes venir con una pues no sé, asar una carnita aquí con los amigos, pasarlo un buen rato con una cervecita, una agua fresca, unos refrescos y bueno pues como ven está aquí en la orilla del mar, como siempre todo lo que son malecones pues obviamente pues están en la orilla del mar y como ven pues el mar aquí en Tecomán es agradable, nada más que ahorita pues está un poco, está un poco asustado el mar, está un poco como enojadito y bueno no se alcanza a ver hasta allá pero voy a más o menos a captar ahí, más o menos ahí para que se vea un poquito hasta allá es amplio aquí en Tecomán, es amplio las playas aquí en Tecomán, como ven todavía hay espacio hasta allá más allá pues está, es Pascuales y el Real, el Real y Pascuales, Pascuales y el Real bueno ya me perdí, ya no sé ni para dónde es Pascuales y el Real pero bueno, de todos modos pueden venir aquí, este es el malecón, para todos aquellos que me preguntaban qué era el malecón, pues este es el malecón, así le decimos a estos espacios nosotros a este espacio donde puede venir la gente, los amigos, la novia con el novio, pues las parejas pues y venir aquí a disfrutar una tarde aquí, una tardeada y bueno pues venir tranquilamente, no venir a hacer desmadres, no venir a hacer este ahora sí que pues a perjudicar a nadie, simplemente venir, platicar en la noche, estar pues aquí en lo fresco disfrutar el momento y pues como siempre, con amigos, con familiares y pues con las parejas, ¿no? vengan un rato aquí a Tecomán, Colima, los esperamos, con mucho gusto Tecomán, Colima, México y con mucho gusto pues hay más lugares como este, mucho más lugares aquí en Tecomán, Colima pueden venir y disfrutar de las playas, de la comida, de todo lo que le ofrece aquí en Tecomán, Colima de verdad los esperamos, con mucho gusto y aquí está el video, aquí está el video y pues ya más adelante si tienen alguna duda, pues ya estaré subiendo videos de otras partes de aquí de Tecomán por lo mientras, por lo pronto, les dejo aquí el malecón de Tecomán, Colima, México nos vemos hasta la próxima, que estén bien, cuídense mucho, hasta luego